hola mi nombre es salvador soy líder de canarias y en este vídeo les voy a explicar un poco cómo terminamos de hacer un pedido cuando ya hayamos añadido un producto como ven tengo en el carrito ya tengo algo lo voy a seleccionar esto que tengo en el carrito y voy a continuar con el proceso continuamos con el proceso bien aquí nos sale todos los datos que tenemos que rellenar para el envío los datos nuestros en los cuales tenemos que rellenar todas las casillas entre más datos mucho mejor para no tener problemas con el envío códigos postales teléfonos y demás a continuación de esto nos saldrá la pantalla de pago bien una vez rellenado el los datos del envío nos aparece la forma de envío tenemos de hl correo y demás elegiremos la más adecuada a nuestro lugar vale y aquí tenemos el costo de cada envío de hl y demás si continuamos el proceso de pago y vemos los metros métodos de pago disponibles tenemos depósito bancario la billetera paypal y tarjeta bancaria vale perfecto pues elegimos uno de ellos y seguimos pagando nos saldrá la plataforma de pago y hacemos todo lo que nos va diciendo con este proceso ya terminamos nuestro pedido muy bien gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos